Llegué el año 2011, con nueve años, a la sub-9. Ahí un día conseguí una prueba, una prueba un día que el equipo estaba entrenando, me acuerdo, aquí en el español plantel, en la última cancha, y ahí estuve dos días entrenando y me dijeron que sí, me iba a quedar en el equipo y sigo entrenando con el plantel con ellos. Un jugador con técnica, con agresividad y con una buena visión de juego. Mi equipo es lo que siempre he tratado de entregarle, ha sido la máxima seguridad atrás, en la parte defensiva y la tranquilidad y toda mi entrega hacia ellos. Participé en el sub-15 y el sub-17, y son una experiencia muy bonita porque se conoce otro nivel que es muy distinto al que se vive acá en el nivel nacional. Y para llegar a ese nivel hay que marcar la diferencia y hacer otras cosas que fuera de lo común que se hace acá en Chile. El chico del profe Caputo lo conozco, obviamente lo veía de la sub-15, pero cuando estaba en la otra serie y me tocó estar con él en la sub-17. Es un buen profesor, tengo una buena comunicación con él y acá lo he visto a veces cuando he entrenado en el plantel, y una muy buena relación. Ya llevamos un mes, creo, un mes y medio entrenando y veo al equipo muy bien, muy bien conectado. Obviamente al principio cuesta porque nos incorporamos con nuevos compañeros que eran de la juvenil anterior, pero se ha dado muy fácil los partidos amistosos que hemos jugado con otras categorías. Se ha visto un buen equipo, una buena conexión y vamos muy bien entrenando todos los días de una buena manera, de la mejor forma, y hay que seguir así. Esa experiencia, creo que a nivel de partido y de intensidad, creo que ha sido una de las más altas que he jugado. Pues el tema, una de que eran mucho más grandes, eran de primera, también por el ambiente que había, por todo. Y como equipo supimos estar a la altura de ese nivel que nos tocó. O sea, primero estaba la presión, porque estábamos toda la gente en contra. Pero eso no nos afectó, yo creo que eso nos jugó a favor, como que no hizo crecer más. Y obviamente el nivel que tenían ellos nos sirve a nosotros para ver otro tipo de juego que tienen ellos. Primero ahora, agarrar un lugar, un puesto en mi categoría. Después subir al plantel y obviamente consolidarme y jugar, y jugar acá en la U, que es lo que quiero. Dejar una imagen marcada aquí en la U, ser un jugador destacado, ser un referente aquí en el club. Y después, más adelante, pensar más a futuro en otro club en Europa, pero primero estoy acá en la U. Pensar. Gracias por ver el video.